Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando entonces de los cianometalatos como prototipo de materiales para estudiar las características que deben ser optimizadas en un material para mejorar las características como absorbente de hidrógeno de este material. ¿Y por qué realmente el interés en esta temática? Vamos a ver que durante toda la década, o sea, la última década del siglo pasado, o sea, la década del 90 y durante prácticamente toda la primera década de los 2000, se estudiaron una gran cantidad de materiales, básicamente carbones, zeolitas y enrejados metalorgánicos, como prototipo de materiales para almacenamiento de hidrógeno. Sin embargo, durante todo este periodo, estos estudios adolecieron, o en estos estudios faltó todo un grupo de cuestiones relacionadas con lo que es el proceso, un proceso de sistematización de cuáles son las características que se requieren de un material para que sea un buen absorbente de hidrógeno, en términos de capacidad y en términos de energía de interacción absorbato-absorbente. ¿Qué pasa? Como los materiales que se estudiaban eran básicamente carbones y enrejados metalorgánicos, en realidad lo que se buscaba con estos materiales era obtener enrejados capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógenos con energías de interacción relativamente elevadas. Y no se iba a cuestiones de la sistemática del proceso y de cuáles eran las características de los materiales que debían optimizarse. Luego hubo una gran producción de artículos dirigidos en el sentido de lograr materiales cada vez con mayores capacidades de almacenamiento y para eso se buscaban volúmenes de poros grandes y se dopaban los materiales aleatoriamente con diferentes tipos de iones de acuerdo a qué es lo que se fuera buscando y cuáles fueran los intereses de cada grupo. Sin embargo, en estos materiales los procesos de síntesis son extremadamente complejos o al menos moderadamente complejos. Lo cual quiere decir que si nosotros queremos sistematizar un estudio, lo ideal sería conseguir un sistema para el cual el proceso de síntesis fuera relativamente simple y además de esto relativamente reproducible. Parte de lo que sucede con los carbones es que el proceso de síntesis para todo el que trabaja con carbones, eso es conocido con nanostructuras de carbono, el proceso de síntesis no es 100% reproducible en todos los casos. Luego, cuando se iba a estudiar una característica del material desde el punto de vista sistemático, ya los carbones entonces no eran de utilidad. Luego, a finales de la década de los 2000, se comenzaron a estudiar, de la primera década de los 2000, se comenzaron a estudiar los cianometalatos como prototipo de materiales. En la práctica es lo que hacemos nosotros, o lo que hicimos nosotros en este trabajo, estudiar los cianometalatos como prototipos de materiales para evaluar las características que debían optimizarse. ¿Por qué los cianometalatos? Bueno, cuando nosotros estudiábamos los cianometalatos, vamos a tener que podemos entonces estudiar varios efectos de conjunto. El efecto de los bloques moleculares, el efecto de los iones metálicos intercambiables en la estructura, el efecto de la topología de los enrejados porosos, el efecto de la posibilidad de coordinación a átomos metálicos, todo un grupo de estudios sistemáticos en este sentido, y los cianometalatos tienen la ventaja de que ellos son materiales nanoporosos regulares en los cuales se presentan cavidades que normalmente están en el orden, o sea, por debajo de un nanómetro de diámetro. Entonces, en este sentido, se estudiaron básicamente tres familias de materiales, los hexacianometalatos de zinc, tipo ceolita, que se dice, porque ellos presentan iones metálicos intercambiables, y pueden ellos estudiarse la influencia del bloque molecular, si modificamos el bloque molecular de interés, y puede estudiarse también la influencia del catión metálico intercambiable en este caso. Como segunda familia de las que vamos a estar viendo hoy, están los nitroprusiatos simples y mixtos de metales de transición, en los cuales estos materiales presentan una gran diversidad de morfologías de poros, por lo tanto, vamos a poder estudiar la influencia de la morfología del enrejado poroso sobre el proceso de absorción de hidrógeno. Y por último, se estudia un grupo de materiales que son hexacianometalatos de cobre, en los cuales el interés es ver la posibilidad de la coordinación directa del hidrógeno a un metal dentro de la estructura porosa. En este caso sería el cobre, el metal al que se va a coordinar. Entonces, cuando se habla de absorción física, una de las cuestiones principales es optimizar la energía de interacción absorbente. ¿Por qué? Porque esta energía va a determinar las temperaturas de operación del material, adicionalmente las cantidades de hidrógeno que quedan retenidas a valores bajos de presión y la densidad residual del material en operación pasiva. O sea, luego de que se ha aplicado vacío, la cantidad de hidrógeno que queda entonces en el material. Hay otras cuestiones de importancia como el área superficial específica y la densidad del material. En este caso, porque la densidad del material va a determinar el tamaño y el peso de las unidades de almacenamiento y el área específica, porque va a ser lo que determina la capacidad de almacenamiento a elevados valores de presión. Luego, las principales cuestiones que se requiere optimizar para que los materiales realmente cumplan con los requerimientos tecnológicos, están centrados fundamentalmente en el tema de las energías y es lo que vamos a estar viendo. Comúnmente cuando se estudia el proceso de absorción de hidrógeno de forma simultánea, se emplea el proceso de absorción de dióxido de carbono como modelo. El dióxido de carbono y el hidrógeno tienen en común que ambas son moléculas que tienen únicamente posibilidad para interactuar a través de una interacción gradiente de campo, momento cuadrupolar eléctrico, interacciones de Van der Waals y en el caso del hidrógeno tiene la posibilidad adicional de tener una interacción de coordinación con el centro metálico. Por esto comúnmente usted encuentra en la literatura que pueden obtener isotermas de absorción de hidrógeno de CO2 para modular, o sea, para modelar cómo sería el proceso de absorción de hidrógeno en el material de interés. Cuando se tratan las isotermas de absorción de CO2 se pueden usar o se recomienda usar básicamente dos modelos. El modelo de Dubin y Astakoff para el ajuste de los datos de absorción o el modelo de Langmuir-Friendlich. Cuando usted aplica este modelo, de aquí se obtiene, muy rápidamente hablando, este valor que tenemos del lado de acá, este parámetro, que se llama energía característica y que caracteriza la fortaleza de las interacciones absorbato-absorbente desde el punto de vista cuantitativo y que es equivalente a este parámetro del modelo de Langmuir-Friendlich, que si bien no tienen el mismo significado, este da una idea cualitativa de la fortaleza de las interacciones absorbato-absorbente en el material de interés. Luego, vamos a estar concentrándonos en estos dos parámetros. Y adicionalmente, estos son las capacidades límites de los poros que determinan la capacidad de absorción del material y este es un parámetro que determina la heterogeneidad de la superficie. Ahora es importante señalar, cuando se va a hablar de absorción de hidrógeno y de absorción en CO2, que debemos tener en cuenta que el hidrógeno tiene un momento cuadrupolar que tiene signo positivo, en tanto el CO2 tiene un momento cuadrupolar que tiene signo negativo. Esto tiene importantes implicaciones desde el punto de vista de difusividad y desde el punto de vista de interacción con la superficie. Cuando el hidrógeno interactúa con la superficie, él se va a orientar de forma perpendicular al gradiente de campo eléctrico que se genere. A diferencia de lo que sucede con el caso del CO2, y en este momento cuando él interactúa con la superficie, él se va a orientar de forma paralela al gradiente de campo que se genere. Por otro lado, los diámetros cinéticos correspondientes al hidrógeno y al CO2 son bastante similares, por lo que comúnmente se supondría que la difusión en el caso del hidrógeno transcurre del mismo modo que en el caso del CO2, por lo que normalmente debían seguir un comportamiento paralelo. Vamos a ver a lo largo de lo que vamos a estar examinando acá en el día de hoy que realmente este comportamiento paralelo no se presenta en todos los casos y esto está relacionado con el signo, o sea con los signos que tienen los momentos cuadrupolares de estas dos especies. Ahora, vamos a ver que estas son todas las posibles interacciones en las que puede estar involucrada la molécula de hidrógeno. Algunas de mayor peso que no se incluyeron como interacciones fundamentales y otras de menor peso. De estas vamos a ver que las interacciones aquí de mayor alcance de todas van a ser las interacciones gradiente de campo, momento cuadrupolar eléctrico que tenemos del lado de acá, que son dependientes entonces de 1 sobre R a la 3, donde R es la distancia entre el hidrógeno y la superficie en cuestión. Por lo que es esperable que éstas sean las interacciones que dominen y no interacciones de polarización que van a ser interacciones de un menor alcance en este caso, o sea que transcurren a largo alcance. Entonces, la primera de las familias de materiales que se estudiaron fue la de los hexacianometalatos de síntipoceolita, con el objetivo de determinar el papel del ión metálico intercambiable y el papel del bloque molecular. Estos materiales van a presentar una estructura que está compuesta por cavidades elipsoidales de estas dimensiones aproximadamente, 12.5 x 9 x 8 Amtron, que están comunicadas entre sí por ventanas elípticas de aproximadamente 5 Amtron de diámetro. Estos azules son los iones metálicos intercambiables, todos estos que tenemos del lado de acá. Vamos a ver que cuando se registran las isotermas de absorción de CO2 como molécula sonda, en principio las capacidades de absorción a valores de presión de aproximadamente una atmósfera sigue el orden que corresponde al poder polarizante de esos iones. Dicho poder polarizante que en principio es el responsable de la generación de un gradiente de campo eléctrico y por lo tanto puede decirse que la interacción gradiente de campo eléctrico momento cuadrupolar va a determinar las capacidades de absorción de CO2 a valores de presión relativamente bajos en este caso. Ahora, si se aplican algunos de los modelos de utilidad para estudiar el proceso de absorción, vamos a ver como los mayores valores de energía de interacción absorbato-absorbente, energía característica del modelo de Dubini-Aztakov, los mayores valores corresponden a la composición que contiene sodio, lo cual confirma en principio la hipótesis de la que habíamos estado hablando. Y los mayores valores para el coeficiente osmótico G corresponden también a la composición que contiene sodio, lo cual quiere decir que en principio el modelo de Langmuir-Friendlich, que es el que aporta este valor G, es de utilidad para ser empleado como medida de la fortaleza de las interacciones absorbato-absorbente. Luego, cuando usted hace el estudio de CO2, usted a la vez de, o sea, usted por un lado está estudiando el proceso de absorción de CO2 y por otro lado está validando la posibilidad de emplear entonces un modelo como el modelo de Langmuir-Friendlich para estudiar el proceso de absorción de hidrógeno. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no este modelo que da directamente valores de energía? Bueno, este modelo que da directamente valores de energía es un modelo que está diseñado para vapores. Sin embargo, el hidrógeno es un absorbato que se comporta, o sea, que es en la práctica un absorbato súper crítico. Y por lo tanto, para él necesariamente tiene que emplearse un modelo que no sea para vapores como este, sino un modelo que sea para gases en general como el modelo de Langmuir-Friendlich. Gracias por ver el video.